¿Quieres comunicar? ¿Cautivar? ¿Convencer? ¿Saber expresarte? ¿Impactar? ¿Sentirte seguro? ¿Cambiar? ¿Ver más allá? ¿Ser mejor? Te invito a escuchar a Gaby Vargas. Gaby Vargas, experta en comunicación desde todos los ángulos. Empresaria, fundadora y directora de diseño facial y de imagen ejecutiva empresarial. Primera asesora de imagen en el país. Transformó la imagen de más de 20.000 personas en todos los niveles. Primera en traer el concepto de spa de ciudad. Escritora, 10 libros, La imagen del éxito, más sobre la imagen del éxito, la trilogía El arte de convivir. Todo sobre la imagen del éxito. Comunica, cautiva y convence. Cubo Lecón para mujeres. Cubo Lecón para hombres. Y soy mujer, soy invencible y estoy exhausta. Todos bestsellers. Récord en ventas en México. Gaby Vargas en los medios de comunicación. Radio. Prensa. Publica semanalmente desde 1998 su columna en 18 periódicos y 4 revistas, incluyendo el Grupo Reforma y la revista Hola México. Es miembro del Foro Internacional de Mujeres IWF. Entrevistas. Televisión. Cápsulas con bienes a ver. Programa Mejor con Gaby Vargas. A lo largo de su trayectoria ha recibido distintos reconocimientos. En 2008 es nombrada Mujer del Año. Compromiso social. Dos años y medio al frente de la Fundación APAC. Es presidenta de la Fundación Instituto Marijac AC, donde creó el proyecto Becas Transforma, que apoya a mujeres de escasos recursos con sus estudios. Es cofundadora de la Fundación Ya Basta de Violencia contra la Mujer AC. Es esposa y madre de tres hijos. Con nosotros, Gaby Vargas.